Puerto Rico está en el proceso de transición al marbete digital, es decir, ya no estarás utilizando el sticker que tradicionalmente colocabas en la parte inferior derecha del cristal de tu vehículo. De ahora en adelante, tu sello de peaje será tu marbete digital, pero para eso tienes que registrarlo. Hay dos formas de hacerlo, a través de la aplicación de Sesco Digital o accediendo al portal sescodigital.pr.gov. El propósito de este cambio según el DTOP es minimizar el fraude y facilitar la renovación de marbetes. El primer paso es bajar la aplicación Sesco Digital. Si ya la tienes, la app debe estar en su versión más actualizada. De hecho, el mismo sistema te lo va a notificar. Si quieres hacer este proceso en el website de Sesco Digital, solo tienes que acceder al portal. El segundo paso es entrar a tu cuenta, así que ten a la mano tu número de PIN de cuatro dígitos. Si no te acuerdas, puedes marcar la opción de que lo olvidaste y sigue los pasos. También quizás tengas que ingresar tu fecha de nacimiento y los últimos cuatro números de tu seguro social. Además, el número de tu licencia de conducir o la tablilla de tu carro. Luego, el mismo sistema destacará una alerta para que registres el marbete, así que vas ahí y oprimes Continuar. Justo después, seleccionas el vehículo. Si estás en el website, es al revés. Primero seleccionas el auto y luego el botón de registrar marbete digital. Te vas a topar con una bienvenida. Importante, aunque te hayas registrado, no puedes remover el marbete de tu carro hasta que se venza y lo renueves. Así que lees y oprime Siguiente. El mismo sistema te dirá si tu vehículo es elegible. Si no lo es, aparecerá una barra roja con la advertencia. Si te lo permite, marca Siguiente. Por un lado, verás que hay sellos de peaje que no son elegibles para este registro de marbete digital. Por ejemplo, estos que ven aquí. Por otro lado, verás los vehículos no elegibles. Este tipo de vehículos que ven en pantalla están contemplados para el año 2024. Ahora sí, te recomiendo que te sientes en el carro y mires el sello de peaje. Para el registro, tienes dos opciones. Puedes escanear el código de barra o puedes ingresar los números que aparecen después de PRHT. No vas a escribir PRHT, solo los números. Esta cajita luego te explica lo que tienes que hacer en caso de que debas reemplazar tu sello de peaje. Verás más información, incluyendo la fecha en que te toca renovar el marbete y también que el autoexpreso y el marbete digital son cuentas separadas. Si lees registrado para el marbete digital, entonces lo lograste y solo tienes que marcar finalizar. En cambio, si lees registro pendiente, puede que hayas cometido un error o que el sello no aparece en la base de datos. Verifica que no hayas escrito mal el número de PRHT y para eso oprime validar sello. Bueno, y si lo lograste, el sistema te mostrará la información del sello registrado y la fecha. Recuerda que a partir del 1 de septiembre de 2023, la renovación de los marbetes solo será a través de Sesco Digital. Claro, esto es cuando te toque el mes. Si te hace falta ayuda, puedes llamar a la línea del Sesco Digital o puedes visitar alguna de las 14 oficinas del Sesco.